Madre, esta canción se le dedico en gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Gracias. Madre, gracias hoy le doy por todo lo que ha hecho en mi vida. Usted es regalo de Dios. Hoy quiero agradecerle a mi Dios por la bendición que él me dio. Podarme a usted de mamá, cuidarme en amor, en la verdad. Me enseñó los buenos pasos, el valor al trabajo y hablar siempre con la verdad. El amor a mis hermanos, respeto al extraño y vivir con pasión y soñar. Soñar en un futuro mejor, tener aspiraciones y superación. No envidiar al que tenga mejor, pa' no tener complejos y vivir con valor. El valor de intentarlo, luchar hasta el cansancio y no rendirme y luchar. Saber que no es en vano y aunque cueste trabajo, mi Dios me va a prosperar. Madre de amor, regalo de Dios. Guíaste mis pasos por la senda del creador. Madre de amor, regalo de Dios. Guíaste mis pasos por la senda del creador. Madre, usted siempre me ha amado. Usted siempre ha estado a mi lado. Palabras dulces de melado y sus consejos me ha ayudado. No puedo callar, no puedo olvidar lo que hizo usted por mí. No puedo olvidar, no. Dándole la vida a lo que yo siembro en su vientre. Madre, Dios bendiga, hoy, mañana y siempre. Madre, gracias hoy le doy por todo lo que ha hecho en mi vida. Usted es regalo de Dios. Madre, gracias hoy le doy por todo lo que ha hecho en mi vida. Usted es regalo de Dios. Madre, hoy quiero agradecerle a mi Dios por la bendición que Él me dio. Madre, voy a darme a usted de mamá. Cuidarme en amor y en la verdad. Madre, hoy quiero agradecerle a mi Dios por la bendición que Él me dio. Madre, voy a darme a usted de mamá. Cuidarme en amor y en la verdad. Madre, me enseñó los buenos pasos. El valor al trabajo y hablar siempre con la verdad. El amor a mis hermanos, respeto al extraño y vivir con pasión y soñar. Madre de amor, regalo de Dios, mi regalo del cielo. Guiaste mis pasos por la seda del Creador. Me encaminaste a ser la verdad. Madre de amor, me cuidaste. Regalo de Dios, alimentaste, protegiste. Guiaste mis pasos por la seda del Creador. Me amaste. Gracias. Madre. Por siempre, gracias. Gracias, soledad. Madre. Gracias, soledad. Madre.